¡Epa! ¿Qué va a pasar? 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 Estoy acobardando y voy a rotar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerle entre tu brazo Será de acuerdo Que no me voy a sufrir Estoy acobardando y voy a acaso Hoy voy a reivindicar la situación Será que siempre ha dado demasiado Deleces Siempre es algo real ¡Ey! ¡Orujé! ¡Orujé! Es el baño del país Puede entrar Por ti en el corazón ¡Orujé! 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 y nos conoce y nos conoce y nos conoce y nos conoce por una vez que nos conoce ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.